¡Atención bebés, niños y señorías! ¡Con ustedes los Chimpetes! ¡Bienvenido pequeño chef! ¡Elige tus utensilios de cocina! ¡Sartén! ¡Sartén, chicos! ¿Les parece buena idea? ¡Necesitas masa para hacer crepas! ¡Sartén! 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 Sí, el sartén se está calentando Primero, añade aceite Fríe las crepas Guau, huele muy bien Sabe mejor si lo rellenas Vamos a aprender cómo voltear crepas Algo increíble pasará ahora Guau, la crepa La increíble crepa está lista Oye un picado Polvo de pimiento rojo Pimienta Vengan todos, pruebenlo ¿A quién se lo quieres dar? Guau ¿Qué tal? Polvo de pimiento? Bien, viene un astronauta ¡Ya ha! ¡Ya ha! ¡Woo! ¡Ya ha!